Abrimos el tiempo de entrevista, este miércoles 13 de octubre, hoy con temas políticos, nos acompaña la portavoz parlamentaria de Escalarria Bildu, Bacarcho Ruiz. Seguno, muy buenos días. Seguno, buenos días. Gracias por acompañarnos. Por cierto, en esta ocasión, la semana, ha hecho que se haya alterado un poquito el calendario, hoy es el día de la reunión de los órganos rectores, pero aprovechamos estos minutos para contar varias cuestiones, una de ellas en el nuevo curso político. Estamos en Ecuador de legislatura, con un papel que ha sido decisivo para lo que es, de momento, la gobernabilidad, y ese papel decisivo lo ha puesto desde la oposición Escalarria Bildu. ¿Cómo analizaría en este periodo de dos años, de lo que ha transcurrido? Porque, evidentemente, ha estado muy marcado por el efecto pandemia. Efectivamente, ¿no? Yo creo que si echamos la vista atrás desde la investidura 2019, como dices, bueno, pues estamos en el Ecuador de la legislatura, y, bueno, suelo decir que hacemos una lectura agridulce. Yo creo que lo más dulce es que la derecha navarra lleva seis años fuera del gobierno, y, por tanto, creo que esa es la mejor valoración que podemos hacer de esta legislatura también. Pero, en todo caso, bueno, pues es cierto que la acción política, la acción de gobierno también ha quedado muy condicionada por la pandemia. Creo que se ha hecho un esfuerzo colectivo, también desde el ámbito político, por intentar mitigar las consecuencias de la crisis sanitaria y poner los recursos necesarios en el ámbito sanitario, en primera instancia, y también en el ámbito social, y también de intentar reactivar el ámbito económico hasta el momento. Y luego, bueno, pues hay una parte también más agria, si dijéramos, bueno, pues en torno a determinadas decisiones o no decisiones que ha adoptado el gobierno de Navarra, que tienen mucho que ver con hacer un seguidismo exacerbado en algunos momentos de decisiones que han venido de Madrid, de no cuestionar nada, de no atender en algunos momentos la propia realidad y a las propias necesidades de Navarra. Y, bueno, pues en el caso de la gestión de la quinta ola también hemos sido muy críticos con la falta de previsión y planificación que requería la situación, ¿no? Bueno, desde luego el nuevo envite que tienen por delante es el de la negociación presupuestaria y el gobierno ha invitado a sentarse a Navarra Suma, con el que va a tener esta tarde ya creo que el primer encuentro, y Euskal Herria Bildu, que ambos se acuerden, es una utopía, lo sabe, lo sabemos prácticamente todos, y sobre todo más teniendo en cuenta las condiciones que ha puesto como líder de esa coalición UPN, que de hecho les excluiría a Euskal Herria Bildu, ¿no? Es muy difícil que un proyecto de presupuestos pueda ser acordado con las dos opciones de la oposición, ¿no? Bueno, creo que es evidente. Yo entiendo que el gobierno como gobierno tenga que tender la mano a las dos fuerzas de la oposición, teniendo en cuenta que es un gobierno en minoría y que si quiere presupuestos tiene que alcanzar un acuerdo. Pero también es verdad, yo ahí comparto con Esparza y comparto con Navarra Suma, es decir, que es incompatible. Cuando estamos hablando de presupuestos, estamos hablando de mucho más que unas partidas presupuestarias. Estamos hablando de políticas, estamos hablando también de gobernabilidad y hasta el momento, bueno, pues Navarra Suma ha optado por mantenerse en una esquina, a pesar de tener 20 parlamentarios y parlamentarias, pero podríamos decir que incluso hasta en un espacio de relevancia política, y para nosotros eso también es fundamental. El objetivo de cualquier acuerdo presupuestario, en opinión de mi formación política, es también tener la mayor incidencia posible en las políticas que se hagan desde el gobierno. Por tanto, el gobierno tiene a su alcance conformar una mayoría parlamentaria que tienda más a la izquierda, que tienda más a un modelo que tiene que distar de las políticas que ha llevado a cabo en tiempos de crisis y post-crisis también la derecha, y por tanto, esa oportunidad se la brindan los 30 parlamentarios y parlamentarias que existen en el Parlamento. Y por tanto, yo creo que más allá de partidas concretas, bueno, pues hay una posibilidad y una visualización de un espacio a la izquierda de Navarra Suma, que en esta legislatura, bueno, pues está dando sus pasos. En esto funciona también aquello de conmigo o sin mí, ¿cuáles serían las líneas rojas? Si es que esa expresión le gusta, a mí particularmente no demasiado cuando uno se sienta a negociar, pero ¿cuáles serían un poco las exigencias básicas por las que Euskal Herria Bildu llegaría a un principio de acuerdo o por lo menos de abstención? Bueno, a mí tampoco me gusta el concepto de líneas rojas. Creo que cuando alguien tiene disposición, tiene voluntad política de llegar a un acuerdo, es difícil empezar a hablar, empezar a negociar con unas líneas rojas que sean irrenunciables, ¿no? Con el caso de Navarra Suma establecen, eran 12 mandamientos y el que no pase por aquí no tiene nada que hacer, ¿no? Nosotras ponemos encima de la mesa unas prioridades que creo que pueden ser compartidas. Seguramente, pues como en los dos ejercicios anteriores, tendremos, pues, debates, porque, por ejemplo, vemos al gobierno en el ámbito fiscal muy, muy conservador, muy conservador. Llegamos a un acuerdo en el pasado ejercicio en relación a, bueno, ir analizando los beneficios, por ejemplo, de impuesto de sociedades, de tener un suelo fiscal para las empresas con beneficios efectivo y real del 15%, que es lo que se está planteando precisamente a nivel estatal. También hablamos de poder implementar nuevos tributos en materia de fiscalidad verde, que van, además, alineados con lo que está planteando la propia Ley Foral de Cambio Climático, que está ahora en tramitación. Y, sinceramente, vemos al gobierno tibio y conservador mirando muy al corto plazo, muy a la lluvia de dinero que pueda venir de Europa, vía fondos europeos y el mecanismo de recuperación y resiliencia. Y, por tanto, bueno, pues con una miopía política que le impide, en términos políticos, tomar decisiones de calado. Nosotros, ese es uno de los aspectos que vamos a poner encima de la mesa, porque entendemos que, como hemos planteado otros años, llegar a un acuerdo en materia presupuestaria tiene que abordar tanto la parte de ingresos como la de gasto. Y creo que en la parte de gasto también, las prioridades que desde H-Bildu vamos a defender pueden estar alineadas. Otra cuestión es cómo se reparta el techo de gasto por departamentos, cómo se reparta realmente ese incremento de techo de gasto, que creo que es una buena noticia, pero creo que, bueno, pues temas como el reforzamiento de la sanidad, de nuestro sistema sanitario, en el ámbito educativo, en materia de protección social o para hacer frente al cambio climático, creo que no sería difícil ponernos de acuerdo, siempre que haya una ambición por parte del gobierno también, en este momento donde es necesario, bueno, pues hacer frente también a las carencias que nos ha dejado la pandemia y realmente hacer una apuesta progresiva a lo largo de los próximos años por hacer una transformación más allá de recuperar lo que ya teníamos, sino que este es el momento también para hacer políticas ambiciosas y valientes que puedan transformar nuestro modelo socioeconómico. Pero fíjese que gran parte de los fondos de recuperación que van a llegar de Europa se van a destinar a proyectos que ustedes no han apoyado, tipo tren de alta velocidad, por ejemplo, o a lo mejor hasta qué punto se derivan a reforzar todo el sistema sanitario. ¿La fiscalía puede ser quizás la clave para poder tener un apoyo? Es una de las claves. Porque está encima de esa revisión fiscal de las empresas, se habla de una revisión fiscal de la clase media, yo no sé muy bien quién es la clase media o hasta dónde ponemos los límites de la clase media. Yo tampoco sé lo que el gobierno está considerando clase media. Bueno, pues hoy tendremos la primera reunión oficial con el gobierno para emprender la negociación y hay aspectos que es el propio gobierno quien los tiene que dilucidar. ¿A qué se refiere con una rebaja fiscal a clases bajas y clases medias? Precisamente, bueno, si estamos hablando de rentas medias, ¿cuál es el salario medio de Navarra? O estamos hablando, ten en cuenta que el 83% de las personas declarantes en Navarra declaran ingresos hasta, o bases liquidables hasta 45.000 euros. ¿De qué coste fiscal estamos hablando? A nosotros nos parece muy bien que se tenga y se tomen las medidas fiscales para paliar la situación de muchas personas, muchas familias en situación de vulnerabilidad. Pero cuando hablamos de rentas medias, ¿a qué nos estamos refiriendo? Por tanto, es algo que tendrá que clarificarnos el gobierno, si pretende alcanzar un acuerdo. Pero más allá de eso, en materia fiscal, bueno, pues todas las medidas que al parecer está anunciando o está dejando entrever el gobierno, bueno, pues suponen una merma de recaudación. Si eso no lo compensamos para que a medio plazo podamos garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos y unos ingresos que no dependan estrictamente de la deuda que también se ha disparado a lo largo de los meses y de los propios fondos europeos, bueno, pues el gobierno también, más allá de posiciones yo creo que bastante electoralistas en este sentido, ¿no? Creo que a nadie se le escapa que en año y medio vamos a tener elecciones y siempre es más fácil de vender públicamente una rebaja fiscal que determinadas medidas que en definitiva también deberían suponer una progresividad y que el que más tenga o más ingresos genere o más beneficios tenga, pues también aporte más a las arcas públicas. ¿Sabe que la política de consensos aquí o en el gobierno central y la que se ha logrado con los apoyos de los nacionalismos más necesitaristas, por decirlo de alguna forma, como el catalán o el que defiende Bildu, no ha sido tolerado por muchos, no es tolerado por muchos? ¿Dónde cree que se está tambaleando un poco este sistema, por lo menos a la hora de juzgar de una forma negativa estos consensos? Bueno, yo creo que hay una parte de la sociedad a nivel estatal, y a nivel, bueno, en Navarra también, que no quiere que los presupuestos, la gobernabilidad en el Estado en Navarra dependa precisamente de posiciones soberanistas independentistas de izquierdas, porque es la realidad, tanto en el Estado como en Navarra. Y yo precisamente creo que es una buena noticia, porque es la única manera de romper ese bipartidismo, es la única manera de realmente forzar a los gobiernos, en este caso liderados por el Partido Socialista, a posiciones más democráticas en algunos aspectos, de encaje territorial, de políticas más ambiciosas desde la izquierda. Y creo que en el Estado, bueno, pues se está demostrando que si al Partido Socialista, y en Navarra también, queremos a un Partido Socialista que se aleje de las posiciones de la derecha, y en Navarra hemos tenido décadas, décadas de gobiernos ententes de UPN y el Partido Socialista, y ya hemos visto las políticas que han hecho, y ya hemos visto un Partido Socialista plegado a los intereses de la derecha, y a los intereses de unos pocos. Por tanto, creo que esta legislatura también es una oportunidad de configurar esas mayorías también en el Estado, que sitúen las políticas públicas lo más a la izquierda posible. Y eso, para eso está siendo determinante el independentismo, el soberanismo de izquierdas, tanto a nivel estatal como en Navarra. Partiendo de posiciones tan antagónicas, ¿dónde está la clave? ¿En un ejercicio de gobernabilidad, de responsabilidad o en gobernabilidad? Hay una parte de responsabilidad. Por ejemplo, para ustedes como oposición. Hay una parte de responsabilidad y de compromisos adquiridos con la ciudadanía. Nosotros fuimos muy claros, y con todas las dificultades, y todo el debate interno que tuvimos a la hora de dar cauce a la investidura de María Chivite, porque la situación política no era fácil. Pero teníamos una cosa muy clara, y era que cuando hablamos de que no queremos que se reedite el régimen, entre comillas, que hemos estado sufriendo durante muchos años, también toca salir de zonas de confort, y también toca tomar decisiones valientes en ese sentido. Es decir, no queremos a un Partido Socialista plegado a los intereses de la derecha. Y el Partido Socialista, bueno, pues ha hecho un viraje, podemos decir, en términos de conformar otro tipo de gobierno, y estamos dando una oportunidad. Al final de la legislatura tendremos que hacer una valoración si realmente el Partido Socialista ha aprovechado esa oportunidad para realmente situarse en unas políticas que no miren, ni siquiera de reojo a la derecha, que se alejen de esos complejos en materia fiscal, en materia de grandes infraestructuras, en materia de políticas en las que la derecha, desgraciadamente, parece que sigue marcando agenda, o intentando marcar agenda al Partido Socialista, y son muchos años, son muchos años, y el Partido Socialista todavía tiene que soltar amarras con esa derecha que le marca en algunos temas la posición a adoptar. En definitiva, la política en estado puro, un curso por delante en la negociación presupuestaria, ahora mismo encima de la mesa. Ustedes también se reúnen hoy, ¿no? Por cierto, estamos ya en el último minuto, también tienen ya la primera cita hoy, decíamos Navarro Suma también, con Euskal Herria Bildu, ahí estará Bacarcho Ruiz, portavoz parlamentaria, miles que descargas, Muchísimas gracias y suerte para este curso. Hasta pronto.